Hola amigos, y bueno pues adivinen en donde estoy ahora, en Real de Catorce, donde tendremos el 4 de mayo, esta convivencia literaria en nuestro segundo encuentro internacional de poetas y escritores, y bueno pues les saluda esta poeta y amiga, que miren el ambiente, miren el ambiente aquí, esto es en las calles, en Real de Catorce, y por aquí tenemos los poetas, no solo diciendo versos, sino también bailando y compartiendo, va a ser una experiencia inolvidable, y bueno pues desde acá, yo les envío mi corazón, y ya saben que esa poesía y esas palabras hermosas, nunca dejen de ser ese aliento de esperanza, de hermandad y de paz que nos unen. Bueno pues, les dejo parte de lo que se vive aquí, en Real de Catorce, que están en la calle, como pueden ver están los artistas y bailando, y pues así estaremos nosotros amigos, así es que hasta pronto, estoy haciendo aquí las gestiones pertinentes para recibirnos como se merecen, y bueno, pues un beso para ustedes. Gracias.